Que onda banda, yo soy su amigo Topo Y quiero mandar saludos a toda la gente que nos sigue Por las redes sociales, Youtube, Facebook, Instagram Y demás, ¿no? Pues... Quiero agradecerles por todo eso, ¿no? Y aquí andamos echándole ganas Este, les vamos a dejar por aquí La rola de La Borrachera Que es la última que grabamos Este, espero que les guste La verdad me equivoqué un poco Como ya es común Y pues, gracias a todos Saludos para mi familia Para las personas que me escuchan Y que me siguen escuchando Para todos en general Gracias Adiós Soy lo que soy Nadie me podrá cambiar Porque hagas lo que hagas La gente te va a juzgar Que si por ser alcohólico No tengo dinero A mí me han enseñado Que el dinero no es primero Y para serte sincero No me importa lo que digas Mejor pide otra copa Y que sirvan las que sigan Que vivan mis compas Y los que un día perdí Salud por ustedes Los que estuvieron allí En los buenos momentos También en los peores Que porque ando tan mal Que si es por si hay ex amores No sé si sea lunes o viernes Crémelo Quizás sea el primero Segundo día de destelo Y se acabe en el suelo Sin saber de mí jamás Solo soy un borracho Al que le encanta la bebida Sabes dónde está la salida Si odias mi vida A la verga El mundo no estaré sentado En la cantina Repitan la misma Una y otra vez Que me sirvan otro tequila Que no siento los pies Ya no sé ni qué hora es Ya veo medio borroso Si veo raro a las demás Perdóname si es morboso Si les digo piropos Que me salen los románticos Se me pasa en la cruda Ando un medio dramático Lunático Excéntrico Zapado del ambiente O ella está en mi alrededor Y créeme de frecuente Se agarra a ser mi mano Una y otra vez Tú vive al millón Solo sé vivir una vez Yo me muero sin cerveza Como si me aguas el pez Así es la vida Desde loco Pumpa como pie Si fue como comenzó Mi breve historia Entre compas y pachangas Fuertatas en mi memoria Pa' los compas que se fueron Y ya no tengo al lado Esperenme allá arriba Que cualquier día les traigo Pa' la gente de mi cuadra Que les gusta el pisto No se dejen humillar Por cualquiera Póngase listo Prepárenme una cuba O una michelada Tres hielos en el vaso O la piqui congelada Que yo no dejo nada Cuando ando bien prendido Soy el loco más borracho Que en tu vida has conocido Y compartido borracheras Con buenos amigos Le invitado a dos que estragos A varios enemigos Saludo en especial Para mi primo el Francisco Que nunca deja abajo A la hora del pisto Le gusta poner billetes En las patas de sus rayos Disfruta verlos jugar Con una cheva entre sus manos Que me pongan un mariachi Que me pongan la botana Que toca amanecerla Porque ya es fin de semana Pintale la greña A la canalla A la suizativa Que no nos dé el bajón Que la fiesta no termina Siempre me ha valido Madre que me digan Esto y esto Que si tomo Que me drogo Que no trabajo Y apesto Y les apuesto Que el penejo Que me critica primero No da ni pa' la luz Mejor calle ese culero Aquí te espero pasajero Dice el camposato Seguiré en las botellas A la veras Donde aguanto Yo sé que no soy un santo No me gusta la loquera El pisto y el desmadre El rap y la tiradera Espera cantinero Sírvase otra ronda Que dinero Hay de sobra Para que nadie se esconda Con la botella arriba Prendimos a mi nombre Mi bojo en los Jalisco Y sus fiestas de septiembre Y si no hay dinero Nunca nos falta el alcohol Ya son las 5 am Ya mero sale el sol Yo veo las estrellas Pero no son las del cielo Sino las del refri Bien heladas las prefiero Ya sé otro cartón Para curarnos la cruda Pa' ponerme borracho Que nadie no ocupa ayuda Que les valga madre Siento perdido en esto Pues para mi pinche piso No les pedido ni un peso Que si me miran mal Por caminar de lado Preocúpese por usted Que de mi yo me he encargado Así mejor me largo Por otra vereda Esto fue lento y tomo Y su borrachera ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!